Tú dejaste tu tron, no hay corona por mí, al venir a ganar, a nacer. Más a ti no fue daño entrar al mesón, y en estado te hicieron nacer. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú dejaste tu tron, no hay corona por mí, al venir a ganar, a nacer. Más a ti no fue daño entrar al mesón, y en estado te hicieron nacer. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.